27 segundos tiempo, Real Madrid 1 Atlético 0 El primer tiempo, gole el crucero, estudiante 0, recién lo tuvo el pinche y ahora va de nuevo con Solari, le va a pegar con Cavallaro, tiro ¡Gooooool! 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 Estudiantes de la plata, de Cavallaro, que golazo de Cavallaro arrancó con la pelota dominando en la posición del 10 la fue pasando de pie a pie, es cierto salió muy mal desde el fondo, gole el cruz pero Cavallaro recuperó una pelota bárbara, dejó un hombre por el camino y después se acomodó, izquierda a derecha, para su mejor perfil la colgó, la dejó tendida del ángulo superior izquierdo de Rodrigo Rey que no llegó, se estiró como pudo el arquero de las parejas Santa Fe y Cavallaro, un golazo la puso en el ángulo izquierdo, gana Estudiantes que se copa más en el Mario Alberto Kempes de Córdoba gana el pinche a 1 a 0, Cavallaro lo hizo cuando empezaban a emparejar a Estudiantes empezaba a cruzar en la frontera, en la mitad de cancha lo había tenido hace instantes Viatri ahora llegó Cavallaro, borde interno, botín derecho del ex Unión de Santa Fe mala salida de gole el cruz, el fundamentalismo del Pomba lo gana Estudiantes que recién ahora en 17 empezaban a emparejar el trámite la pelota contra un costado, la manda afuera de casi lateral para Estudiantes de la Plata que se siente ganador el pinche se va a meter en la próxima edición de la Copa Libertadores de América los jugadores de Godoy Cruz se lo quieren comer a truco especialmente su capitán Fernando Zucchi no es excusa igual Lucas, no es excusa el árbitro ha jugado muy mal Cruz Antonio toma y si pierde no es por el árbitro, hay que decirlo se termina el partido, va la pelota para Ausky así está Ausky, Ausky suelta para el Colorado Hill se va a terminar el partido, se termina, se termina, se termina, se termina se terminó el partido del Mario Alberto Kempe victoria de Estudiantes de la Plata con ese golazo de Cavallaro que se metió en el ángulo superior izquierdo del arquero Rey, de Rodrigo Rey que ahora se vuelve loco protestando en el árbitro del partido truco que me parece que sobre el cierre y ahora en el final va a repartir más tarjetas ha ganado Estudiantes de la Plata que se mete en la próxima Copa Libertadores de América 1 a 0 sobre Godoy Cruz de Mendoza con el gol de Cavallaro terminó el partido lo escuchaste por Radio América AM 1190 la radio de los trabajadores